Tuve una reunión, una citación del Tribunal de Conducta Política, del cual salí muy disconforme porque se me pide en cuenta por el voto de la investigadora Venezuela. Las cuentas que yo puedo dar es la denuncia que se hicieron en su momento, la gravedad de los hechos, eso es lo que motivó mi voto, tal cual lo dije en sala. Les vuelvo a exponer todas las denuncias y al final de la exposición no me hacen una sola pregunta, no hay el más mínimo interés en saber por qué digo lo que digo y por qué se afirman esas cosas de los negocios con Venezuela y del manejo del dinero del Fondes y finalmente resulta que lo que se quiere es juzgarme a mí. ¿Cuál es el vínculo de Mujica con el Frente Amplio? ¿Qué se puede interpretar? Políticamente me retiré de la bancada, corté ya el WhatsApp que tenemos de coordinación y yo me considero políticamente independiente. La formalidad con el Frente Amplio la pensaré en el correr de las próximas horas y tomar alguna decisión, pero realmente si antes de ir a esta reunión los espacios de diálogo político se habían achicado mucho, a partir de esta reunión la sensación que tuve que hablaba con una pared.